Y es relativamente simple y se desprende de lo que, como bien decía, hablábamos en aquel entonces, ¿no? O sea, por una circunstancia quizás del avance de los tiempos, de la sociedad misma, el hecho que la sociedad toda está implícita de un cierto comportamiento agresivo en muchos casos. Entonces, le cuesta mucho al ser humano entenderse mutuamente. Y esto se desprende un poquito de ahí porque, bueno, yo en aquella oportunidad traté de hacer un trabajo social destinado de esta manera. Pero con los conflictos que podría haber entre dos o más personas. Pero con el correr de tiempo, y justamente se desprende un poco también de mi largo trabajo en lo físico, yo hace más de 30 años que me dedico a una terapia física, y aprendí a leer que el cuerpo muchas veces manifiesta lo que la persona no se atreve a contarse o a manifestarse a sí misma, incluso. Entonces, uno de nuestros mayores obstáculos, enemigos o enfrentamientos es con nosotros mismos. Ya sea por una sucesión de hechos correlativos que se desprenden a nuestro manejo. A veces inconscientemente van haciendo medias a nuestra personalidad y hace que nos sintamos satisfechos, que respondamos mal, que seamos agresivos, que no encontremos la solución a cosas que a lo mejor no son tan severas en nosotros mismos. Y ante esta situación, digo, lo puede consultar no solo a aquella persona que tenga ese conflicto del que habíamos hablado oportunamente, sino a aquellos que tienen esa situación de insatisfacción personal. Y sí, por ahí pasa justamente la cuestión, ¿no? Bueno, o sea, no es que haya un conflicto con terceros, sino que justamente ante el problema determinado que a todos nos surgen, familiares, sociales, laborales, insatisfacciones propias, de hacer, bueno, distintas etapas que uno va pasando en la vida, por ahí que te ves agobiado por pensamientos internos que no nos dejan vivir. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces uno no encuentra el diálogo en su entorno, dentro de su familia, de sus amigos, porque te va cerrando cada vez más en sí mismo. Y bueno, este tipo de terapia es una forma de practicar el unir y vuelta, el saber dialogar, el saber escuchar, estar con un oído presto y entrenado como para escuchar a la persona que manifieste sus problemas en sí. ¿Y en cuánto tiempo se resuelven estas situaciones? No, todo es muy relativo. Yo creo que, a ver, una cosa de entrecasa, muchas veces cuando uno tiene la oportunidad de tener un mano a mano, un mate de ponerme a una charla con un amigo, pucha, te libera de un montón de cosas, y es la posibilidad de, con tu interlocutor, el darte cuenta de determinadas cosas. Pasa un poquito por ahí. O sea, es como que cuando, yo siempre digo, pongo de manifiesto el ejemplo de cuando vos corres una cortina, cuando la corriste y viste el sol, ya nunca más se vuelve a cerrar, salvo que uno quiera cerrarla, o sea, haga el sonso para no verla. Pero es el darse cuenta qué pasa delante tuyo. Es como que te ponés delante, sentado en una tribuna, y viera los acontecimientos que van pasando en tu vida. Quiero, para hacerlo lo más gráfico posible, a quien está escuchando esta nota, a quien la va a ver por el canal, decir, bueno, pero ¿cuáles son esos conflictos míos? ¿Cómo se pueden ejemplificar? Lo que pasa es que cada uno, a ver, a cada uno le basta su aflicción, o a cada día le basta su aflicción. Es decir, lo que para uno puede ser algo que no tiene mayor trascendencia, para la otra persona sí, ya sea un problema con sus hijos, con su hermano, con su padre, con su trabajo, una insatisfacción. Hoy por hoy, por ejemplo, cada uno está muy animado en sí mismo, basta ver los chicos y los grandes, estamos todo el día con el celular, suponte. Entonces, ¿dónde está la comunicación social? Y cada uno, cada vez, el ser humano está más personalizado, está más animado en sí mismo, y tenemos poco contacto social. Y eso es una mella que va haciendo mucho daño a nosotros, porque cada vez nos aislamos más. Y entonces por ahí tenemos satisfacciones creadas del entorno, o sea, algo muy común. Si vos te remontás, hace 30 años atrás, en reuniones de amigos, en ruedas de amigos, sale a la palestra, insatisfacciones que nos traen los distintos gobiernos de turno, llámese como se lo quieras llamar, ¿no es cierto? Y vos te remontás a ese entorno, hace 30 años atrás, hablamos de que el dinero no alcanza, de que el trabajo siempre andamos a las patadas, de que esto... Y a lo mejor hay pequeñas cosas de do diario que no las sabemos aprovechar o no nos sabemos satisfacer con eso. Y si en realidad muchas cosas no dependen de nosotros, no las vamos a cambiar nosotros. ¿Por qué no aprender a ser feliz un poquito con lo que te toca el día a día? Y pasa un poco por ahí todo este tipo de cuestiones. Bien. ¿Dónde lo pueden ver, Carlos? Bueno, mi dirección es suipache, 381, de acá de San Carlos Centro, un teléfono celular, es con las características de aquí, y 1559-2990. Y bueno, estamos a disposición de toda aquella persona que quiera consultarnos, que quiera vernos, charlar un rato, dialogar. Por ahí pasa esta cuestión. Bien. Es interesante esto del conflicto personal que tenemos. Exacto. A veces no necesariamente el enojo o la discusión con el otro, sino internamente... Exacto. Que no funciona, que no está yendo a fin. Que no nos cierra. Muy bien.